... ...han conseguido tanto personalmente como laboralmente... ...el colaborar con una comunidad open source, ¿no?... ...porque muchas veces estamos hablando de colaborar con WordPress... ...colaborar con este tipo de tecnologías open source... ...pero vamos a ver de primera mano lo que verdaderamente... ...pues ha dado colaborar con este tipo de tecnologías... ...bueno, y sin más dilación, bueno, que vayan pasando... ...y vamos sentándonos por aquí... ...un aplauso, ¿vale?... ...deja el momento... ...bueno, pues lo primero, para que vayan entrando en calor... ...me gustaría que cada uno de vosotros os presentarais... ...¿vale?... ...algo cortito... ...por favor... ...vale, me gustaría que al menos contáis... ...en qué WordCamp, por ejemplo, empezasteis... ...¿vale?... ...¿alguno tenéis que recordar?... ...bueno, la primera... ...¿vale?... ...pues buenos días... ...hoy yo soy David... ...yo me estrené en la WordCamp Chiclana... ...se lo estaba diciendo a Paco... ...y fue en el año 2016... ...y bueno, dijimos... ...me dije yo, digo, bueno... ...una WordCamp, un evento... ...¿2016?... ...¿17?... ...pues 17... ...no me has corregido, eh... ...claro, eso es la verdad... ...sí, sí... ...también... ...eh... ...y bueno, yo ya llevaba tiempo... ...contribuyendo a la comunidad... ...y entonces pues fue un poco el enganche... ...de entrar a un evento... ...y conocer a la gente... ...y la verdad es que la comunidad es... ...ya veréis... ...es un... ...salís con las pilas cargadas... ...yo tengo una agencia de marketing... ...actualmente somos 13 personas... ...y bueno, pues gestionamos todo el tema... ...este de qué digital... ...el marketing digital... ...y también el desarrollo... ...todo basado en WordPress... ...ha sido cortito... ...buenas a todos... ...lo primero voy a decir que... ...lo hemos hablado antes... ...detrás de Bambalinas... ...y es una alegría... ...la gente que asistimos... ...desde hace muchos años ya... ...podemos decir... ...a la WordCamp... ...el llegar a un evento... ...como este... ...y no reconocer... ...a la mayoría de las caras... ...y eso es muy buena señal... ...así que os doy la bienvenida... ...a todos los que... ...es vuestra primera vez... ...de acuerdo... ...yo soy... ...Jaime Garmer... ...yo llevo tocando WordPress... ...desde el año 2013... ...pero realmente... ...descubrí la comunidad... ...por el año 2017... ...mi primera WordCamp... ...creo que fue Madrid 2018... ...en la cual... ...asistí por primera vez... ...y como ponente... ...eh... ...y desde... ...sí... ...culpa de Fernando Tellado... ...eh... ...y desde ese pues bueno... ...como casi todos los que estamos aquí... ...pues hemos intentado no parar... ...tengo una empresa... ...destaca SL... ...que es una empresa... ...especializada en... ...mantenimiento y soporte WordPress... ...y actualmente... ...somos un equipo de siete personas... ...que bueno... ...que ya entiendo yo... ...que habrá alguna preguntilla... ...de qué nos ha dado la comunidad... ...pero bueno... ...mi empresa está... ...totalmente construida... ...gracias a la comunidad... ...y luego os explicaré por qué... ...de acuerdo... ...muchas gracias... ...buenos días a todos... ...Hola Carla... ...me ha hecho ilusión ver a Carla Patricia... ...eh... ...que viene desde Canarias... ...eh... ...yo vengo de Madrid... ...soy Ana Cirujano... ...soy diseñadora de negocio digital... ...mi primera WordCamp... ...fue WordCamp Madrid 2017... ...la segunda fue... ...WordCamp Chiclana 2017... ...que fue la WordCamp... ...que me cambió la vida... ...que ahora vamos a... ...a profundizar más en eso... ...os sonará ahora... ...como un poco... ...raro... ...pero... ...el domingo por la mañana... ...a lo mejor me entendéis... ...un poco mejor... ...eh... ...tengo un podcast... ...que se llama... ...Un billete a Chatanuga... ...en que hablamos de... ...negocios online... ...marketing... ...y diseño web... ...que os invito... ...a que... ...a que escuchéis... ...también... ...lo emitimos en un canal de YouTube... ...también tengo una... ...academia online... ...de lo mismo... ...diseño... ...marketing... ...y negocios online... ...con Pablo Moratinos... ...que es también mi compañero... ...en el podcast... ...y soy embajadora de marca... ...de Piensa Solutions... ...que es una... ...empresa de hosting... ...barato... ...que tiene un plan gratuito... ...especializado en Wordpress... ...que os invito también... ...a que uséis y aprovechéis... ...que está fenomenal... ...eh... ...y como era cortito... ...pues yo creo que es suficiente... ...Jesús... ...bueno yo soy Jesús Yesare... ...y... ...sí bueno... ...ya lo contaré mañana... ...que yo era geólogo... ...pero como a mí me tiraba mucho... ...la... ...la informática... ...pues al final entré en el mundillo... ...de las páginas web... ...y... ...Wordpress... ...a mí me ha dado mucho... ...porque... ...me... ...bueno primero... ...el mundo de las páginas web... ...fue muy árido... ...hasta llegar Wordpress... ...y... ...mi vida fue muy árida... ...hasta llegar... ...a la comunidad... ...que fue en 2017... ...¿por qué? ...pues porque estás en tu casa... ...solo... ...eh... ...enfrentándote a los clientes... ...en la cueva metido... ...y descubrí un buen día... ...que... ...que... ...comenzaba la comunidad en Granada... ...y... ...el creador de esa comunidad... ...que es Fran Torres... ...que mañana lo vais a tener... ...bueno hoy lo tenéis por aquí... ...ya mismo... ...pues resulta que... ...un buen día después de ir... ...a dos o tres... ...a dos o tres mitas... ...me dijo... ...¿quieres organizar una WordCamp? ...dije... ...¿qué es eso? ...dice eso... ...da igual... ...y me metí a organizar una WordCamp... ...yo no tenía ni idea de lo que era... ...pude... ...pude haber venido a... ...a Chiclana... ...pero hay dos que no me avisaron... ...y no vine... ...y me lo perdí... ...y organizé esa WordCamp... ...habría cambiado mucho la WordCamp Granada... ...si yo hubiera venido... ...eh... ...y... ...y... ...conocí una WordCamp desde dentro... ...sin tener ni idea de lo que era una WordCamp... ...salió muy bien... ...y... ...y luego fui organizado de nuevo... ...¿qué me ha dado... ...qué me ha dado... ...la... 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 ...muchísimo... ...primero conocer a toda esta gente... ...que... ...que... ...que es una maravilla... ...y... ...no siempre... ...pero es una maravilla... ...y... ...y... ...sobre todo también le debo... ...a... ...mi trabajo... ...que... ...que... ...que trabajo... ...como técnico de soporte... ...en boluda.com... ...eh... ...y... ...claro... ...no ha sido directamente por eso... ...sí... ...pero sí me ha ayudado mucho... ...el que... ...eh... ...el haberme... ...hecho visible... ...en la... ...en la WordCamp... ...así que... ...y ahora pues... ...ya estamos la mañana con Javier, ¿no? Hola... ...eh... ...yo soy Javier Casares... ...empecé... ...empecé... ...en... ...WordPress... ...en 2005... ...eh... ...con la versión 1.5... ...había... ...estos días revisando... ...ahora contaré... ...eh... ...revisando unas cosas... ...empecé a hacer cosas con la 1.2... ...o sea que nos podemos remontar... ...un poco antes... ...eh... ...hablando de eventos... ...yo creo que mi primer evento... ...debió de ser... ...podría ser... ...Sevilla 2012... ...pero... ...tampoco lo tengo claro... ...o sea... ...creo que podría ser antes... ...o sea... ...esa es la primera sí que me dio recuerdo... ...o sea... ...recuerdo... ...eso... ...luego... ...eh... ...o sea... ...así un poco... ...más experiencia personal... ...en 2015... ...yo fui el organizador de... ...de... ...de la WordCamp Barcelona... ...yo soy de Barcelona... ...aunque ahora vivo en... ...en Granada... ...y... ...en mi día a día... ...hago mil cosas... ...eh... ...así las dos principales... ...tengo un podcast... ...que se llama... ...WordPress Podcast... ...eh... ...cada semana en 10 minutos... ...resumo toda la información... ...de... ...de la comunidad de Wordpress... ...ahora estoy además... ...haciendo entrevistas... ...pues a gente... ...con estos perfiles... ...eh... ...dentro de la comunidad... ...eh... ...eh... ...dentro de poco... ...va a haber otra cosa más... ...dentro del podcast... ...y... ...dentro de la comunidad... ...eh... ...eh... ...yo soy uno de los... ...actualmente... ...uno de los cuatro... ...representantes globales... ...mundiales... ...del equipo de hosting... ...y ahora además... ...que por eso la charla que daré... ...o el taller que daré mañana... ...eh... ...también estoy metido... ...en el equipo de documentación... ...estoy ahí llevando... ...un proyecto... ...y mañana... ...es una de las cosas que... ...que comentaremos... ...menos más que era la versión corta... ...pero bueno... ...vale... ...eh... ...sí... ...menos más, menos más... ...vale pues... ...con la primera pregunta... ...me gustaría empezar... ...sobre todo... ...como hay tanta gente nueva... ...eh... ...siempre nos suelen enseñar... ...a cobrar por nuestros servicios... ...eh... ...si hago algo... ...lo tienen que pagar... ...pero... ...ahora estamos viendo... ...todo lo contrario... ...¿no?... ...el contribuir... ...con una comunidad... ...open source... ...o sea... ...dar nuestro tiempo... ...para... ...algo mayor... ...¿no?... ...¿no?... ...como por ejemplo... ...en este caso Wordpress... ...¿vale?... ...entonces la pregunta va a... ...eh... ...¿qué os motivo... ...a empezar a contribuir... ...con... ...con la comunidad de Wordpress? ... ...eh... ...bueno... ...a mí... ...yo ya estaba contribuyendo a Wordpress... ...en su momento... ...y era por necesidad... ...o sea... ...las traducciones... ...es como la puerta de entrada... ...para mucho... ...porque ver el plugin... ...antes era más necesario... ...ahora... ...ahora es verdad que... ...hay mucha comunidad... ...con lo cual... ...encuentra... ...y de verdad que es un drama... ...en otro idioma... ...vete a Latinoamérica... ...nosotros hemos hecho una tienda... ...en Latinoamérica... ...y no está ni el Google... ...comera traducido... ...entonces... ...ahí ves... ...verdadero drama... ...es decir... ...ostras... ...entonces yo entré con la necesidad... ...de traducir plugin... ...entonces dije... ...cuando ya te permitían subir las traducciones... ...dije... ...por contra... ...voy a subir las mías... ...y así se beneficia uno... ...y yo beneficio del resto... ...entonces efectivamente... ...ves una necesidad... ...y luego poco a poco vas profundizando... ...y es verdad que coges... ...pues muchos contactos... ...gente muy válida... ...que puedes preguntar de verdad... ...pararnos cualquiera... ...preguntarnos cualquier cosa... ...que vosotros necesitáis... ...porque estos son momentos para que... ...todos estamos abiertos para conocernos... ...y para... ...incluso pues ver cosas profesionales... ...oye no entiendo esto porque... ...y un poco siempre ha sido por necesidad... ...y a partir de ahí... ...pues uno va conociendo más... ...profundidades vas conociendo más gente... ...¿no?... ...bueno... ...eh... ...yo conocí la comunidad Wordpress... ...un poco... ...casi casi de rebote... ...eh... ...ví en una... ...eh... ...red social... ...creo recordar que... ...que era Twitter... ...no lo recuerdo bien... ...que se hacían... ...que se hacía... ...que existía algo llamado... ...meetup.com... ...y que se organizaban eventos... ...de distintos tipos... ...¿no?... ...entonces yo cuando... ...eh... ...ya llevaba unos años... ...eh... ...viviendo en Madrid... ...y me dio por buscar Wordpress... ...me apareció... ...una... ...meetup... ...eh... ...de la Sierra... ...Norte... ...de Madrid... ...eh... ...que... ...la tenía a pocos kilómetros... ...y dije... ...me eché la manta a la cabeza... ...y dije... ...pues voy a ir para allá... ...pues justamente di con la... ...meetup... ...de... ...no sé si le conoceréis... ...un tal... ...Fernando Tellado... ...no sé si os suena... ...alguno... ...vale... ...a los que dicen por ahí que no... ...os terminará sonando... ...eh... ...Fernando Tellado para que lo sepáis... ...es uno de los... ...pilares podemos decir... ...dentro de la comunidad Wordpress España... ...y mundialmente también... ...por qué no decirlo... ...pero bueno... ...eh... ...eh... ...que llevaba en el mundo Wordpress... ...muchos años... ...y entonces... ...eh... ...me dijo... ...oye... ...tú que estás empezando... ...que eres tan hecho para adelante... ...pues yo le preguntaba... ...oye... ...¿cómo se puede colaborar aquí?... ...me quedé flipado... ...de acuerdo... ...o sea... ...el llegar... ...que la gente... ...diera su tiempo... ...diera formación... ...eh... ...de forma totalmente gratuita... ...que te explicara todo... ...te explicaba todo lo que sabía de forma gratis... ...ah... ...mi cerebro... ...explotó... ...¿no?... ...y entonces... ...pues nada... ...me dijo... ...oye pues... ...lo que tú sabes... ...si quieres... ...prepárate una pequeña ponencia... ...vente aquí... ...da una charlita y demás... ...y así poquito a poco... ...eh... ...empecé a entrar... ...luego ya... ...hablaremos más de lo que nos ha dado la comunidad... ...pero... ...como dice Ana... ...eh... ...fue una cosa que cambió totalmente mi vida... ...porque yo... ...eh... ...entré a conocer una comunidad que desconocía totalmente... ...una comunidad de un software que... ...en ese tiempo... ...no me estaba dando de comer... ...pero ya empezaba a darme mis primeros ingresos... ...y al final... ...en resumen todo esto... ...es un poco... ...el... ...de volverle a ese software que... ...todos... ...utilizamos... ...o la gran mayoría de los que estamos aquí... ...y nos nutrimos... ...nos aprovechamos de... ...de ese software... ...un poco devolverle... ...el favor... ...y... ...para que siga... ...en pie... ...para que crezca... ...y sobre todo para compartir que... ...que oye... ...que al final también es muy bonito... ...¿no?... ...compartir con los demás... ...y ayudar a otros... ...y aprender también... ...por supuesto... ...vale... ...eh... ...el mundo del software libre... ...yo creo que es sobre todo... ...eh... ...emocionante... ...y apasionante... ...¿por qué? ...porque aprende... ...cuando estás contribuyendo... ...cuando estás colaborando... ...estás aprendiendo... ...un montón... ...sobre... ...wordpress... ...que es la herramienta... ...con la que haces... ...las webs... ...pero sobre todo... ...por la gente que conoces... ...¿no?... ...por los contactos que haces... ...por las relaciones personales... ...eh... ...por los amigos que conoces... ...eh... ...entonces... ...yo creo que... ...lo resumiría en... ...¿por qué contribuyo?... ...porque lo disfruto... ...porque me lo paso muy bien... ...eh... ...es verdad que... ...aportando a wordpress... ...haces que... ...wordpress sea sostenible... ...ya que es un software libre... ...y gratuito... ...¿cómo se sostiene?... ...¿no?... ...porque hay... ...eh... ...personas que lo aportan... ...que aportan... ...su trabajo... ...y su esfuerzo... ...¿pero a cambio de qué?... ...¿no?... ...pues a cambio de obtener... ...eh... ...eso... ...de pasárnoslo bien... ...porque lo disfrutamos mucho... ...de aprender... ...cosas que nos sirven... ...para nuestro trabajo diario... ...y porque... ...porque nos lo pasamos bien... ...en definitiva... ...es disfrutar... ...desfrutar contribuyendo... ...y disfrutar... ...compartiendo... ...ese trabajo... ...con las personas que... ...que conocemos... ...eh... 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 ...que es muy importante... ...porque no... ...de cervezas o... ...refrescos... ...eh... ...se convierten en trabajo... ...eh... ...eh... ...yo el 100% de los trabajos... ...que... ...que hago... ...eh... ...en... ...en mi día a día... ...los hago gracias... ...a personas de la comunidad... ...¿no?... ...personas que me han recomendado a mis clientes... ...personas que me han contratado directamente... ...eh... ...eh... ...empresas que me llaman... ...porque me conocen... ...porque me han escuchado dar una charla... ...eh... ...todo el 100%... ...viene gracias a... ...a contribuir... ...en la comunidad WordPress... ...¿no?... ...entonces... ...empiezas porque lo necesitas... ...igual... ...yo empecé también en el equipo de traducciones... ...y... ...eh... ...y sigues... ...uno... ...porque lo disfrutas... ...y dos... ...porque te da de comer... ...realmente... ...porque contribuyo en WordPress... ...porque no tengo más narices... ...porque es que... ...me veo obligado... ...es que... ...yo llegué a WordPress... ...o sea... ...yo... ...yo me... ...me... ...un día escuchando el... ...el podcast del que... ...en aquel entonces no era mi jefe... ...eh... ...dice... ...en Granada... ...se ha abierto la... ...comunidad de... ...de WordPress... ...a las 7 en la primera reunión... ...miro... ...no llego... ...a la segunda reunión fui... ...dos o tres... ...reuniones después... ...ya era yo ponente... ...bueno ponente... ...eso creían ellos... ...yo lo que hice fue... ...engañarlos... ...porque... ...creían que le iba a dar una charla... ...sobre cómo poner precio... ...en realidad lo que hice fue... ...una terapia de grupo... ...eh... ...para que todos se desahogasen... ...y... 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 ...pusiésemos un poco en común... ...pues cómo ponemos precio... ...mhm... ...cómo nos fastidian un poquito... ...los clientes a veces... ...cómo nos desahogamos... ...o sea... ...cómo... ...toreamos las situaciones duras... ...aquello fue muy chulo... ...tres horas, eh... ...la más larga... ...tengo el récord... ...eh... ...claro... ...me ayudaron tanto... ...me ayudaron tanto... ...y a continuación... ...esta... ...esta... ...encerrona de ser organizados... ...de WordCamp... ...de WordCamp Granada... ...que... ...de pronto... ...descubrí... ...eh... ...yo venía de un... ...momento difícil... ...me iba mal en el trabajo... ...me sentía muy solo... ...hm... ...profesionalmente... ...y de pronto descubro... ...a todo este grupo de... ...de profesionales... ...que en vez de hacer... ...de ir en plan... ...oh... ...esta es mi competencia... ...este no sé qué... ...este no sé cuánto... ...al revés... ...me ayudaban... ...oye... ...si necesitan no sé qué... ...mira yo a este... ...yo haría esto... ...con este cliente... ...yo no sé qué... ...incluso... ...ya contaba con ellos... ...para que... ...eh... ...si algo yo no podía hacerlo... ...sabéis eso de que... ...cuando empecéis de autónomo... ...os metéis a lo que sea... ...no lo hagáis... ...eh... ...o sea... ...si algo no está a vuestro alcance... ...pues... ...es mejor tener a alguien que sabe... ...sabe más el que tiene el teléfono... ...del que sabe... ...que... ...que... ...que el propio... ...que uno... ...uno mismo... ...entonces... ...me ayudaron tanto... ...que cómo no voy a contribuir en Wordpress... ...y empecé... ...por las traducciones... ...que... ...es verdad... ...hay que... ...es necesario... ...los... ...traducir los plugins, etcétera... ...pero luego me he ido metiendo... ...y ahora pues estoy metido en más cosas... ...aparte de organizar eventos... ...pues he estado con... ...con... ...ahora estoy un poco más en documentación... ...historias... ...en fin... ...que... 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 ...yo me siento obligado a hacerlo... ...pero me siento obligado con gusto... ...porque me lo paso bomba con esta gente... ...así que... ...que... ...yo creo que es más lo que yo he recibido... ...que... ...que lo que... ...que lo que he dado... ...desde luego... ...a ver... ...un Wordpress... ...porque tenía una necesidad... ...empezamos a publicar... ...y demás... ...y... ...eh... ...yo en esa época me dedicaba a hacer... ...os hablo de 2005... ...2006... ...me dedicaba a hacer temas de SEO... ...algo de web performance... ...de lo que en aquel momento era web performance... ...cosas de sistemas... ...de programación... ...yo vengo de esa... ...de esa parte... ...y... ...eh... ...creo que mi primer evento... ...real... ...relacionado con Wordpress... ...no fue en un evento de Wordpress... ...fue en uno de Drupal o de Joomla... ...jajaja... ...jajaja... ...sí... ...es bastante curioso... ...porque... ...fue un evento en Madrid... ...es que no... ...o sea... ...fíjate... ...o sea... ...de esto os hablo... ...ahora... ...yendo todavía más para atrás... ...has preguntado antes... ...la Wordcamp... ...pero es que yo vengo de atrás... ...esto estaríamos hablando de 2010... ...2011... ...o por ahí... ...o incluso antes... ...están los vídeos por internet... ...eh... ...y entonces... ...eh... ...hicieron como una especie de... ...medio debate... ...batalla... ...de Wordpress versus Drupal... ...jajaja... ...y entonces... ...me llevaron de Barcelona a Madrid... ...sólo para eso... ...para esa batalla... ...y acabé ganando yo la batalla... ...jajaja... ...en su terreno... ...entonces... ...eh... ...que hay... ...yo era... ...yo era... ...yo hablaba de Wordpress... ...en todas las charlas... ...pues de SEO... ...de cosas digamos... ...más profesionales... ...que no tenían que ver con el propio Wordpress... ...y ahí es donde empecé a entrar... ...y donde me empezó a conocer la gente... ...del mundillo Wordpress... ...sin ser parte de la comunidad de Wordpress... ...entonces cuando ya empezaron a preguntar... ...cabos... ...no éramos tantos en aquella época... ...cuando empezaban a pedir gente del mundo de Wordpress... ...para ir a dar charlas... ...para lo que fuera... ...claro... ...yo era una de las caras visibles... ...que me había colado ahí de rebote... ...pero no formaba parte de la comunidad de Wordpress... ...yo en realidad... ...si tengo que poner fecha de inicio... ...es la fecha de mi perfil de Wordpress... ...que es sobre 2012... ...que es la... ...seguramente sería cuando coincidiría con Sevilla... ...que me tuve que dar de alta... ...para aparecer en la Wordcam... ...o en alguna bandanga rara... ...vale... ...entonces... ...mi entrada fue por ahí... ...y claro... ...no es lo normal... ...fijaos que la mayoría es... ...no... ...yo no estoy traduciendo tal... ...porque vosotros fuisteis a contributors... ...a cosas... ...que existían... ...que existen... ...cuando yo... ...no había nada... ...no había Wordcamps... ...cuando yo empecé... ...entonces... ...luego ya tengo una segunda fase... ...que es... ...ya soy conocido... ...digamos... ...dentro de Wordpress... ...me dedico... ...medio profesionalmente... ...a hacer cosas de Wordpress... ...sobre todo... ...usar Wordpress... ...para temas de SEO... ...para temas de performance... ...vale... ...ayudar digamos... ...más en modo consultoría... ...a lo mejor... ...y entonces claro... ...te empiezan a llamar... ...para cosas de SEO... ...para cosas de... ...dar charlas... ...de cosas de lo que tú haces... ...yo sé de esto... ...sé de Wordpress... ...utilizo Wordpress... ...pues vamos a hablar... ...ahí empecé por ejemplo... ...también más... ...en la parte de lo que hago ahora... ...que es más la parte de hosting sistemas... ...a escalar Wordpress... ...entonces llegó un mundial... ...montamos una web... ...y tuvimos... ...eh... ...llegamos a tener... ...en el... ...en el contador ese... ...del Google Analytics... ...os hablo de 2008... ...puede ser... ...15.000 usuarios... ...concurrentes... ...o sea... ...reventó la máquina... ...vale... ...y se montó con... ...7 Wordpress en paralelo... ...bueno... ...aquello era la NASA... ...que en aquella época... ...nadie montaba eso... ...y entonces... ...me empecé a dar... ...eso... ...a hablar de otras cosas... ...que no eran... ...ni SEO... ...ni tal... ...y fue... ...ahí fue un poco... ...el punto de inflexión... ...de... ...empezar a ir... ...a dar charlas... ...a las WordCamps... ...entonces... ...yo no era parte... ...de la comunidad como tal... ...hasta ese momento... ...en que empiezas... ...a ser parte de la comunidad... ...sin querer... ...y empiezas a dar charlas... ...y entonces... ...empiezas a ir a los contributos... ...en los contributos... ...pues estás ahí... ...eso... ...te metes... ...en cualquier mesa... ...porque no saben muy bien... ...a lo que vas... ...que es lo que os estará pasando... ...ahí ahora mismo... ...que diréis... ...qué mierdas hago aquí... ...vale... ...entonces... ...luego lo veréis... ...vale... ...y os sentaréis prácticamente... ...en las mesas... ...que vamos a llevar nosotros... ...eh... ...y entonces fue un poco eso... ...el descubrimiento de... ...hostia... ...aquí hay más cosas... ...y el tercer punto... ...que digamos... ...es la actualidad... ...lo marcó... ...la WordCamp Granada... ...de... ...el... ...18... ...que ahí conocí... ...a una... ...bueno... ...fue Sevilla... ...que fue como dos semanas antes... ...ahí conocí a Mike... ...no... ...es que sí... ...fue 18... ...sí... ...fue la de Sevilla... ...eh... ...que conocí a un chico... ...un americano... ...no sé qué... ...estaba por allí... ...hostia... ...esto me interesa... ...porque nunca nadie... ...había hecho una mesa de core... ...nadie había hecho nada de eso... ...en un contributor... ...ostia... ...me voy a ir... ...a ver qué mierdas es eso... ...porque eso me interesa mucho... ...solo por chafardear... ...y dos semanas después... ...este chico también estaba dando una charla en Granada... ...y en la cena que tenemos el día antes... ...hablando de cosas... ...me dice... ...ah... ...pero si hay un equipo de hosting... ...en la comunidad... ...qué me estás contando... ...o sea... ...hay un equipo de lo que yo hago... ...o sea... ...me estás diciendo que me puedo meter ahí... ...y entonces... ...me metí... ...me empecé a ir a las reuniones semanales... ...o sea... ...estuve en la mesa de hosting que organizó él... ...es en Granada... ...luego... ...me fui a las reuniones semanales... ...empecé a... ...ver cómo funcionaba aquello... ...obviamente ya esto es a nivel global en inglés... ...¿vale?... ...con las limitaciones que yo podía tener... ...y ahí empiezas a... ...hablar... ...y la gente te empieza a hacer caso... ...y te dicen... ...ah... ...eso que has dicho... ...es muy buena idea... ...vamos a hacerlo... ...y dices... ...perdona... ...o sea... ...que vais a cambiar una cosa de Wordpress... ...porque lo he dicho yo... ...y entonces... ...claro... ...empiezas a poco a poco... ...poco a poco... ...hasta... ...la actualidad... ...desde hace tres años... ...me han colocado como responsable... ...del equipo de hosting... ...no sé todavía por qué... ...eh... ...y... ...hace... ...seis meses... ...en agosto... ...alguien del equipo de documentación... ...vino al equipo de hosting... ...a tocar la puerta y dijo... ...oye... ...tenemos aquí un problema... ...con la documentación técnica... ...y es que nadie se hace cargo de ella... ...como esto... ...os... ...más o menos... ...vosotros sabéis de esto... ...alguien... ...os interesaría ayudarnos un poco... ...y aquí es la palabra clave... ...era un poco... ...con este tema de la documentación... ...bueno... ...venga... ...pues... ...yo me meto... ...que ahora en agosto... ...no tengo nada que hacer... ...que desastre aquello... ...a partir de ahí... ...me han colocado como responsable... ...de la documentación técnica... ...mundial de Wordpress... ...¿vale?... ...yo no escribo nada... ...que es lo más divertido... ...o sea... ...yo organizo todo... ...pero no escribo la documentación... ...¿vale?... ...sí... ...soy un poco el... ...que lleva las marionetas... ...¿vale?... ...entonces... ...hoy por ejemplo... ...en la... ...en la mesa de... ...de esta tarde... ...de hosting... ...barra documentación... ...lo que veremos es un poco eso... ...o sea... ...ya veis un poco todo el camino... ...pero vamos a centrarnos un poco... ...en... ...en... ...o sea que si sabéis un poco... ...de cosas técnicas... ...mínimamente... ...eh... ...lo veremos esta tarde... ...¿me vas a dejar un micro a mí solo?... ...no... ...cện builder... ...ya veis que... ...ya va... ...sí.. ...bueno pues... Después de contarnos su vida, creo que habéis coincidido todos en que contribuir con la comunidad os ha dado más que lo que vosotros habéis aportado, tanto ya a nivel personal como a nivel laboral. ¿Podemos indagar un poco más en ese punto de qué beneficios, tanto personal como laboral, os ha dado contribuir con la comunidad de Wordpress? Empieza, por ejemplo… Bueno, yo beneficio siendo escuetos, sobre todo mejor profesional. A mí me hace mejor profesional estar en la comunidad. ¿Por qué? Porque estoy más al día de todo, lo que pasa en Wordpress, que me afecta a mi trabajo. Veo las nuevas tecnologías, veo… todos tienen aquí su podcast. Yo también tengo uno como Jesús, que por ahí está archivado, pero está dormidillo. Pero estoy al día, que eso es súper importante y en el sector que estamos todavía más. Y entonces yo estoy muy conectado en lo que sale nuevo. Y entonces siempre estoy experimentando. Y en la Wordpress muchas veces, dices tú, no aprendes, no, siempre aprendes. Porque dices, oye, ahora ha salido full site de tiempo. Quiero verlo con compañeros, cómo lo estáis haciendo vosotros día a día y comparte experiencia. Entonces a mí lo que me ha hecho, mejor profesional totalmente. Pues estoy más conectado, tengo más… Y luego muchas relaciones. O sea, muchos proyectos, como dice Jesús, del autónomo que tal, o incluso una agencia. O sea, tú tienes muchas conexiones de gente, oye, tú puedes hacer esto, yo puedo hacer lo otro, tengo un proyecto y necesito esto. Entonces te crea muchas relaciones y al final te hace prosperar en un momento dado. Porque los proyectos al final hay que llevarlos a cabo y nunca sabes con quién te puedes encontrar. Y eso es súper importante. Entonces, mejor profesional y mejores conexiones. Así un poco los beneficios que podría decir yo. Bueno, yo creo que aquí vamos a coincidir bastante, todas y todos. A mí la parte profesional y la parte personal se mezcla mucho. ¿De acuerdo? Porque aquí al final, aparte de aprender, aparte de compartir lo que sabes, lo que… de escuchar a grandes profesionales, ¿no? Como los que están aquí, como los que estáis ahí abajo. Y gracias a lo que sabéis, gracias a compartir, aprendes tú, ¿no? Y todo eso te lo llevas para tu negocio. Yo al final, ahora que he hablado de podcast, yo en 2017 monté un podcast que ese podcast se alimenta de hacer entrevistas en un alto porcentaje a muchísima gente de la comunidad. Por aquí creo que habéis pasado casi todos. Por una parte, eso fue un punto de inflexión de a mí darme a conocer, ¿de acuerdo? Porque a mí ahí también fue un cambio muy, muy, muy importante de visibilidad. Y por otro, yo lo que ganaba también es conocer a todos los profesionales personalmente, uno a uno, y nutrirme de lo que saben y encima generar esas relaciones que creo que todos más o menos vamos a coincidir en ello. Relaciones que, antes no sé si lo he comentado, pero yo, mi empresa que monté, la que he hablado, destaca, la monté en 2017, y ha sido gracias a la comunidad. O sea, mi equipo, el 100%, son gente que he conocido en eventos como este. Y cuando digo que se mezcla la parte profesional, personal, pues es gente que trabaja conmigo. Aquí todos, la gran mayoría, alguna vez nos hemos cruzado en algún proyecto, pero es que encima también son gente con la que me voy de cerveza, con la que me voy de fin de semana, con la que compartimos problemas. O sea, amistades, llamarlo amistad, llamarlo casi familia, ¿no? Porque encima aquí, todos, por suerte ya que ha pasado la pandemia, nos vemos casi una vez al mes, ¿no? Y por mucho tiempo que pase, ha habido una pandemia por medio. A este señor, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que no le veo, y parece que nos vimos ayer. Esas son las relaciones bonitas que se crean aquí en la comunidad, y que vosotros y vosotras vais a empezar a experimentar ahora. Ahí es cuando, comentaba Ana y los compañeros, que notaréis el domingo que algo en vosotros ha cambiado. Y es cuando te pica el bicho y ya no puedes parar de ir a la siguiente World Cup. Estoy seguro que nos vamos a ver de a partir de ahora en todas las que podáis asistir. Yo estoy de acuerdo, en mi caso ocurre lo mismo, ¿no? Lo más importante son las conexiones, las personas. Cuando contribuyes tienes mucha visibilidad, además en cualquier equipo, ¿no? Si contribuyes con una traducción, se ve tu nombre. Cuando traduces una cadena, tienes que comunicarlo en el Slack, que es el programa de chat que utilizamos para comunicarnos entre nosotros en la comunidad, y tienes que decir, he traducido estas cadenas, ¿me las revisáis, por favor? Ahí ya se ve tu nombre. Cuanto más contribuyes, más visibilidad tienes, más exposición tienes en otros equipos, igual tienes más visibilidad, ¿no? Por ejemplo, si eres ponente en una World Cup, que sería el equipo de comunidad, de eventos, pues puedes tener más visibilidad, porque luego todo queda grabado. Al final, en mayor o menor medida, se ve, ¿no? En cuanto más haces, más se ve. Y esa exposición también hace que quieras ser mejor, ¿no? Que cada vez quieras traducir mejor, que cada vez quieras ser mejor diseñadora para hacer mejores contribuciones de diseño. Porque todo lo que haces, cuanto mejor lo hagas, mejor hablará de ti, ¿no? Y eso te da una autoridad, una posición, que te hace, efectivamente, como decía David, mejor persona, ¿no? Mejor profesional. Y esto se traduce en poder cobrar más a tus clientes, ¿no? Porque confían más en ti, tienen mucha más seguridad contratando a una persona que se expone tanto, porque además no vas a desaparecer, ¿no? O sea, si yo trato mal a un cliente... Claro, efectivamente, claro, eso es. Cuanto más contribuyes a la comunidad, mejor profesional eres. Más te exiges a ti mismo, porque tienes una responsabilidad, ¿no? De las cosas que cuentas las has tenido que haber probado antes. Y eso hace, efectivamente, que cada vez tengamos una mejor posición, estemos más a gusto. Una mayor... Sí, estemos más contentos, más felices. Sí. A ver, por separar, aunque es difícil separar, en la parte... Perdón. En la parte laboral, pues bueno, ya he comentado. Bueno, a mí me facilitó mucho la vida, pues el poder recurrir a... En vez de... De que... O sea, la forma de saciar mi... Mi gana de tirarme por la ventana cuando un cliente me apretaba mucho las tuercas, era llamar a David. Y... O a otro compañero de allí de Granada, que también me ha ayudado muchísimo. David ha lidiado con mis clientes también en algún momento. Luego también, mi trabajo actual. Pues si yo no hubiera... No me hubiera dado a conocer o... Bueno, yo no me di a conocer en realidad, pero hubiera ido siendo cada vez más visible en la comunidad Wordpress y me hubiera encontrado con mi jefe en WordCamp Madrid. Pues a lo mejor hay compañeros de aquí que son mis compañeros hoy día en la empresa y que lucharon por que yo entrara en ella, pues no estaría yo en donde estoy ahora mismo, en boluda.com. Bueno, eso es la parte profesional. La parte personal, que me parece que casi es más importante, a mí quién me iba a decir, y más en aquel momento, que yo estaba como muy sumido en una especie de hoyo, quién me iba a decir que iba a ser partícipe de organizar un evento en el que metimos en el Palacio de Congreso de Granada a 250 personas y que al año siguiente meteríamos a 350, pues. Claro, yo eso no se me ocurriría en la vida. Eso a mí me hizo crecer como persona muchísimo. Primero porque desarrollé unas capacidades que yo no sabía que tenía. Segundo porque desarrollé un trabajo en equipo que yo no había desarrollado nunca, porque siempre he sido autónomo. Y porque además el equipo era fantástico. Fueron dos equipos increíbles los de las dos WorkCamp en los que yo participé. Más luego, llegar a mi primera WorkCamp como ponente fue hace dos meses. O sea que yo he tardado mucho en dar ponencia en WorkCamp y llegar a ser ponente en una WorkCamp y en esta que voy a serlo también. Eso yo hace cinco años no se me habría ocurrido. Vamos, no. Es que me lo dicen y ni de coña. Ni de coña. Entonces, a mí me ha dado, aparte de amigos, me ha dado un crecimiento personal el estar dentro de la comunidad WordPress brutal. Más luego, ya por dar un pasito más, este año pasado fui a WorkCamp Europe y aquello ya es como, bueno, era como Paco Martínez Soria en mitad de Barcelona con la maleta de cartón. Porque aquello ya es a otra escala, es una cosa brutal, pero que también se ha convertido en otros pasitos más que he dado este año, por la ayuda de Javier, otros pasitos más que he dado este año hasta llegar al punto de, bueno, en un evento que hay mundial, a nivel mundial que organiza el creador de WordPress, que haya llegado a poner algo que nosotros hemos creado. Entonces, a mí eso ya me, como que este año ya estoy flotando ya demasiado. Entonces, pues bueno, que desde el punto de vista personal, pues ya veis, un crecimiento muy, muy alto. Así que nada, súper alto. No, no, no puedo. Hola, soy Javier Casaris y soy una social. Sí, yo en general no salgo de casa. O sea, es muy raro que me, o sea, yo en la pandemia era el tío más feliz del mundo encerrado en mi casa. O sea, ha sido, sí, sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero es la realidad. O sea que, pero sí que es verdad que, y esto Ana lo sabe porque en 2018 nos pateamos todas las work camps de España, me vais a ver en todas las work camps posibles y en todos los eventos posibles de donde esté. O sea, donde esté. O sea, cuando vamos de viaje, ¿eh? No, sí. No, este año que viene me voy a la work camp, o sea, este año que viene, no, este verano me voy a la work camp US. O sea, voy a estar por allí, ya me voy directamente a conocer a los colegas con los que hablo cada semana y no conozco. Que eso es otra de las cosas que me pasó en la work camp US que comentaba en Oporto el año pasado. Llevábamos, justo en la pandemia y tal, que iba a conocer a gente del equipo de hosting y los conocí dos o tres años después. Gente con la que estás cada semana y tienes que ir gestionando un equipo y cosas. Entonces, cosas que, o sea, para mí la comunidad es la base. O sea, yo ya digo, soy una social, tengo otro problema que es que no me acuerdo de los nombres de nadie. Entonces, si alguien se me acerca y me dice, no, si nos conocimos en no sé dónde, empezaré ahí hasta encontrar el momento exacto donde nos conocimos. Pero no me acordaré de tu nombre igualmente, pero venir a saludarme. Y es otra cosa que recomiendo que hagáis 100%. Nosotros estamos aquí porque somos mayores de la comunidad, pero no somos, o sea, sí, yo soy, bueno, llevamos, hombre, más que esta gente seguro. Seguramente la mayoría. Pero una cosa que sí que os digo es, estamos aquí porque llevamos tiempo, porque tenemos cierta experiencia, pero en un día, hace unos años, estábamos ahí. Entonces, lo digo para que, si tenéis cualquier duda, cada uno, aquí hacemos un poco lo profesional, hacemos cada uno un poco lo nuestro. Pero acercaros, preguntar. Ayer, no sé con quién lo he comentado, lo he publicado en un tuit. A lo mejor yo no sé de una cosa, pero me preguntáis por algo de diseño y diré, espérate, pum, te cojo de la mano y te llevo a Ana. Y te digo, habla con esta persona que es la que te va a solucionar eso que necesitas. Entonces, sobre todo, sobre todo, focalizados en hacer networking. David lo sabe, o yo con David, por ejemplo, trabajo conjuntamente, pero independientemente del trabajo que tenemos él y yo, y de que obviamente somos colegas, tenemos clientes en común, o que le he pasado yo para una parte que yo no hago, pero luego ese cliente se convierte en una a tres bandas o a cuatro bandas y demás. Entonces, no es solo el hecho del día a día de la relación personal, con Jesús hablo cada día casi más que con su mujer. Tampoco te creas. Bueno, sí, no saquemos los... Tenemos audios de siete minutos y ocho minutos que nos cruzamos. O sea, con eso creo que resumen un poco... Podemos... Sí, sí, duran más a veces que mi podcast. Pero sí, pero sobre todo, lo que os decía, focalizaos en hacer relaciones, conocer gente. Ya digo, yo soy una social, seguramente no me veréis acercarme a vosotros, pero os podéis acercar tranquilamente a mí. Y luego, no sé, si veis que hay un circulito, un grupito, que estamos todos, que estemos nosotros, no significa que seamos una élite o alguna gente extraña ahí. Cogéis y os metéis entre dos, hacéis así... Y ya veréis como automáticamente el círculo se abre solo. O sea, y de golpe se monta un corrillo gigantesco, que eso pasa 20 veces en cada WordCamp. Entonces, focalizaos en eso. Presentaos. Hola. A ver, presentaos de una forma, no vengáis a venderme vuestra moto, que no me interesa. ¿Vale? A priori. ¿No? Es la realidad. ¿Es verdad o no? Es que os reís porque es la realidad. Sí. O sea, presentaos. Hola. Oye, ¿tú qué haces? Yo hago esto. ¿Vale? O sea, hay una cierta comunicación tranquila, formal. Si necesitáis algo, si tenéis alguna duda de lo que sea, preguntadlo. A cualquiera. Da igual lo que digo. En general, la gracia es que nosotros ya tenemos ese networking. Creed vuestro propio networking a través de nuestros contactos. Si dentro de un mes necesitáis algo, nos mandáis un mail o nos escribís un tuit. Oye, nos conocimos allí. Diréis, ¿y tú quién eres? ¿Vale? Pero sí, nos conocimos en la WordCamp de Chiclana. Necesito esto. ¿A quién me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? ¿Dónde puedo encontrar la información? Focalizaos en eso. Eso es lo que os tenéis que llevar. Aparte de aprender cosas que, ya digo, iréis a cualquier charla y, hostia, ya está. Me he ido con esto de esta WordCamp y con eso lo haces todo. ¿Vale? Yo creo que ese es un punto muy importante. Sí, ahora tengo el micro. Ahora hay que ser un punto muy importante. Yo recuerdo mi primera WordCamp, que fue en Madrid 2017, que me daba miedo y terror acercarme a cualquiera de los ponentes. Por ejemplo, ver a Fernando Tellado era, ostras, veo su blog todos los días, me ha solucionado 10.000 problemas gracias a su contenido. Sí, era una superestrella y es una superestrella en la comunidad de WordCamp, ya que es una de las personas que más contribuyen y ha dado a conocer. ¿Vale? Pues, eso, sentiros libres de entrar, como ha dicho, casar en cualquier círculo que veáis, que no os dé miedo hablar con cualquier persona. La comunidad de WordCamp está muy abierta a ese networking, es muy inclusiva. ¿Vale? Ahora nos ve a nosotros, por ejemplo, aquí arriba hablando, pero todos empezamos en esa silla, escuchando al ponente que estaba aquí arriba, preguntando, eso también es muy importante, preguntar a los que están aquí. Tenéis una oportunidad increíble de… Por absoluta que sea, no pregunta. Ahí está, por ejemplo, por absoluta que sea, ya que tienes el micrófono. De verdad. No, no, que es verdad que muchas veces da miedo, a lo mejor una pregunta demasiado simple o sencilla. No, no, preguntarlo, de verdad. Una cosa que caracteriza la comunidad de Wordpress es que somos muy abiertos, en el sentido de que nos podéis parar, hablar, entrar en círculos, como dices, y preguntar, 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 aprender. Es verdad que también el mundo de la informática también está muy caracterizado por esa exclusión de no querer mostrar que tu código… Sí, el ponente va a aportar, sí, o no enseñar código, sí, sí. En cualquier evento de Wordpress, ¿vale?, los ponentes vienen voluntariamente, no se les paga como en otros, por ejemplo, en otros eventos. Bueno, pues se me había dicho otra cosa. Bueno, eso, luego hablamos de ello. ¿Vale?, en otros eventos que veréis o que a lo mejor se paga 100, 200 euros la entrada, ¿vale?, la comunidad de Wordpress es todo lo contrario. Intentamos ofrecer el máximo contenido, ¿vale?, a un precio asequible para que al final… Sí, que no sea un obstáculo, que no sea un freno para venir y aprender. Ahí está, ¿vale? Así que coge esa libertad que tenéis de preguntar a cualquier ponente y a cualquier persona que estemos aquí, ¿vale?, y aprovechar ese tiempo. Porque yo creo que es el mayor consejo que puedo dar, ¿no?, aprovechar el contributo, porque yo recuerdo que en mi primera Wordpress no fui al contributo, porque dije, esto de trabajar, ¿qué es?, que ahora sí tenga que ponerme a trabajar. De hecho, hay un momento donde tú, realmente, aparte de contribuir a Wordpress, puedes compartir cosas, enseñar lo que has hecho, con compañeros de, como hemos dicho, colmesas, organizadas por si aprendemos. Así que me gustaría que cada uno diera uno o dos consejos que daríais, ¿vale?, a una persona que está empezando, ¿vale?, que es su primera Wordpress, ¿qué consejos le daría para que aproveche 100% estos dos días? Mira, yo, por ejemplo, me he puesto varios objetivos de aprender para esta Wordpress y ya voy a buscar a Paco y le voy a preguntar un par de cosas, más que todo para compartir. Cosas que vosotros queráis aprender y que tengáis esa duda de, oye, ¿cómo sería esto?, ¿cómo lo hace tal?, o ¿cómo lo haces tú? Porque muchas veces, a lo mejor no te cambia la forma en que lo haces tú, pero sí te cambia un poco cómo lo ves, ¿no? Yo, sobre todo, eso, poner objetivos mentales, decir, oye, me gustaría aprender esto, esto y esto. Evidentemente, con los talleres los tenéis, las mismas ponencias, preguntar. Al final es aprender, aprender, aprender. Es un poco uno de los objetivos siempre que se viene a la Wordpress, aparte de todo lo que estamos hablando, de conocer a las personas, verlos otra vez y dar abrazos. Aquí veréis que es un evento de abrazos, que cuando te saludas, todos son abrazos. La pandemia es efectivamente. Sí, sí, la pandemia, efectivamente. Y yo eso, poner objetivos, yo quiero aprender esto, como aquí, por ejemplo, hay mucho movimiento con el tema del editor, del nuevo editor. Pues, oye, cómo cada uno lo está implementando en su día a día, cómo solventa ciertos problemas y apuntarlo y poner una lista y decir, venga, pues voy a tal. Oye, pues mira, de hosting, contratenéis a Javi. Javi, cómo, mira, que este hosting me va muy lento, ¿por qué crees que va lento? ¿Por qué tal? ¿Tengo que cambiar algo? Evidentemente, os da una retaigla, pero os da la solución. Ya no puedes preguntar nada. Ya no puedes preguntar más, esa pregunta. Pero a Jaime, cómo lleva proyectos, a Ana, el tema de diseño, o sea, es que de verdad que tenéis aquí todo el mundo y las mismas ponencias. Cuando salgan, oye, quiero preguntarte un par de cosillas, pues aprovechad y preguntad. Y que esos objetivos mentales, evidentemente, los cumpliréis y os sacarán más y iréis viendo un poco más, ¿no? Está muy bien que estéis hoy aquí, porque yo creo que es una buena oportunidad para realmente conocer el corazón de un evento así. El saber cómo se sostiene, el entender cómo puedes compartir, darte cuenta que puedes compartir, por poco que sepas, tu granito de arena para hacer más grande y seguir con esa continuidad. En WordPress todos tenemos algo que enseñar. Y está muy bien, sobre todo, para entender el alma de estos eventos. Porque al final, el día de mañana es un día de charlas que, por supuesto, es súper importante, vais a aprender mogollón. Pero falta esa parte, digamos, del corazón de evento, que es el que, del corazón de la comunidad, que es el que hoy vais a descubrir, ¿vale? Yo, por daros un consejo, hemos estado hablando sobre ello mucho, Jesús y Javier mucho más, claro está. Pero yo, personalmente, es algo que en mi día a día siempre lucho para que la gente se suelte, abra los ojos y que perdáis el miedo. Por mucho que os lo digamos, yo sé que muchas de vosotras y vosotros vais a tener mucho miedo en abriros a conocernos a nosotros, a conocer a la persona que tenéis al lado. Pero, de verdad, ese miedo solo hay que dar un paso. Lo que vais a ganar, solo dando ese paso de decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Jaime. Lo que viene después va a ser maravilloso. Y solo tenéis que dar un paso, de verdad. Luchar contra ese miedo y conocer al que tenéis, ahora mismo, al que tenéis al lado, si no lo conocéis, presentaros y conoceros. Abriros, porque tenéis que aprovechar el día de hoy y el día de mañana. Aprovecharlo, porque os puede cambiar la vida. Consuelo decir, hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Perder ese miedo, por favor. Perder el miedo. ¿Qué voy a decir después de esto? Bueno, uno de los lemas de las WordCamps es aprender, compartir y disfrutar. Entonces, yo os animo a que hagáis las tres cosas. Que os quedéis hasta el final, porque no sé por qué, bueno, sí sé por qué, las WordCamps son muy intensas. Además de aprender un montón, se conoce a mucha gente o se vuelve a ver a mucha gente. Entonces, cuando son las 5 de la tarde, está ya que no poder más. Pero el evento termina a las 8 de la tarde o así. Y luego tenemos After Party. Claro, mañana está la After Party, después del evento, así que es muy importante quedarse hasta el final para saber dónde va a ser la After Party. Entonces, que os quedéis hasta el final y que os preguntéis, decía David, preguntaos a ver qué queréis aprender. Yo os digo, preguntaos a ver qué podéis aportar vosotros. Porque de esa manera, o sea, primero hay que dar para después recibir, ¿no? Hemos dicho todos, recibimos mucho más de lo que damos. Sí, pero primero hay que dar, ¿no? Y ya solo con esa introspección, digamos, de qué puedo aportar yo, ya vais a, primero a definiros, a identificaros de alguna manera profesionalmente dentro de este grupo que somos, de personas que estamos aquí, y después ya vais a, eso ya lo vais a tener, ¿no? Vais a mejorar esa parte de cómo puedo contribuir yo, ¿no? Y esto diría. Hay otro lema, hay otro lema, ese es un lema importante, el que ha dicho Ana, y hay otro, que lo dice Javi, que Wordpress el software y la Word es código y WordCamp son personas, efectivamente, gracias. Gracias. Y eso es verdad. Ahora mismo estamos, ahora toca a las personas. Por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? Pues de código, de contenido, de diseño, de muchísimas cosas. No solo hablas con nosotros, sino hablas con el que tenéis al lado, porque igual entre vosotros hay alguien que es un crack en no sé qué y no lo sé, y está ahí escondido. Claro, claro, y igual os podéis complementar. Entonces, creo que eso es muy importante. No sé, o sea, y últimamente esto, voy a hablar de mi libro, voy a soltar una reivindicación un poco, y es que últimamente se tiende mucho, se tiende mucho a, vamos a hacer WordCamp solo con charlas, de hecho en Europa se hace mucho eso, y el contributor ya tal. No, el día importante de la WordCamp es hoy, el contributor, que es el día que menos gente viene. Curiosamente, WordCamp Euro ha sido el contributor con más gente que fueron 800 personas y se hicieron muchísimas cosas. WordCamp ha llegado a ser, ha llegado a ocupar el 40, en este momento voy a decir 43 y probablemente ya es 44 o 45% de internet, 45% de internet o 43% de internet. Y ha sido por algo, y es por la gente que tenéis al lado, por los que estamos aquí sentados, por otros que están en sus casas, gente que no ha estado nunca en una WordCamp porque no tiene posibilidad o vive, o no la conocen, o directamente viven en lugares muy remotos, porque ya hemos visto en los mapas que hay comunidades hiperremotas en países de África y hay gente contribuyendo en WordCamp. Gracias a esas personas tenéis un CMS que es estupendo, que os permite expresaros, que os permite compartir vuestras ideas y difundirlas al mundo de una forma súper sencilla, no montando la NASA como hacías tú cuando empezaste, y eso es gracias a las personas, entonces hablas con las personas. Yo creo que es el único, las personas que están aquí, si queréis, en la calle, pero vamos, también, pero con las personas que están aquí, que desde luego hay mucho talento aquí sentado, seguro. O sea que nada, yo vengo aquí a aprender, si yo no sé nada. El 27 de mayo de este 2023, Wordpress cumple 20 años. En realidad, no es que los cumpla ese día, para mí los cumple en realidad a mediados de enero, a finales de enero, creo que es el 27 de enero, este año eso, cumple 20 años. Wordpress ahora mismo, como dice Jesús, tiene más o menos una cuota de internet del 40%, y claro, te preguntas, ¿cómo en 20 años ha podido pasar eso? Y entonces, voy a explicar una pequeña anécdota para que veáis, porque refleja perfectamente la base de lo que es un contributo. El 27 de enero de 2003, un chaval, estaba en su casa, utilizaba un CMS que se llamaba B2, y llevaba seis meses sin actualizarse. Y ese era un CMS que estaba ahí, se podía consultar el código, estaba ahí. Y entonces, ese chaval dijo, esto del B2 mola mucho, es lo más parecido a lo que yo necesito, pero lo que hay no me sirve, porque necesito evolucionarlo, necesito versiones nuevas, y el tío que lo hace, no hace nada. Luego se supo bastante qué es lo que le pasaba al tío este. Estaba deprimido, estaba en una mala época, y por eso lo había dejado ahí aparcado. Y entonces, pues eso, un tal Matt dejó ese post ahí en su blog. Y otro chaval, bueno, no tan chaval, le contestó un Mike, le dejó un comentario, y le dijo, ah, oye, pues mira, esto que dices, a mí me pasa lo mismo. El software este me mola mucho, yo estoy muy metido en la comunidad de esta gente, pero es verdad que no pasa nada. Si tú realmente quieres evolucionar este proyecto, para allá que va hoy. Y se juntaron esos dos tíos a programar, y empezaron a programar los siguientes meses, tal, 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 y de un proyecto que se llamaba B2, la versión 0.6, acabó saliendo una cosa que se llamaba, el 27 de mayo de 2003, WordPress 0.7. Y eso viene de que dos personas sin conocerse, porque se conocieron como 5 o 10 años después, en persona, o no sé, una cosa muy exagerada, todo por comunicarse ya por internet simplemente, evolucionaron hasta crear lo que es WordPress hoy en día. Esa semilla de una persona dejando un comentario en un blog de otro, es lo que hoy en día son los contributos. Entonces, habéis venido al momento perfecto. Y aparte de lo que estáis comentando de la comunicación, los que estuvisteis en Chiclana 2017, ¿cuántas empresas salieron de venir a un contributor? Y hablar entre vosotros, entre los que estábamos ahí, ¿cuántas empresas salieron? Creo que fueron tres o cuatro, y ya no solo empresas, sino ya luego colaboraciones, proyectos, entre compañeros de la comunidad, salieron muchísimo, al menos lo que yo viví. Y yo creo que fue una experiencia muy bonita, y que os la recomiendo, y que lo único que hay que hacer es dar el paso y hablar con la persona que tienes al lado, que es una cosa que han repetido yo creo casi todos, y que es una cosa muy importante, dar ese paso de hablar con la persona que tienes al lado, porque nunca sabe la necesidad que puede tener, los conocimientos, porque siempre pensamos que nosotros sabemos muy poco, y todo eso es mentira, eso es una creencia que no estamos haciendo nosotros mismos, ¿vale? Por eso os recomiendo que hable con todas las personas posibles, porque es muy positivo, y más un día como hoy, ¿vale? Sí, 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 claro, claro. Muy rápido, muy rápido, solo añadir una pequeña anécdota, y es muy rápido, muy rápido. La pandemia fue un varapalo para todos nosotros, imaginaos que estábamos aquí, a la semana siguiente estábamos en Málaga, y a la semana siguiente encerrados. ¿Y qué hicimos? ¿Nos quedamos todos muriéndonos de asco y llorando? No, montamos una WordCamp. Serías tú, porque yo me puse a montar una WordCamp. Bueno, a mí me metieron, pero nos pusimos a montar una WordCamp, y montamos una WordCamp que hermanó a Sudamérica con España. Y era WordCamp en España, y al final tenía que haberse llamado WordCamp en español, porque la verdad es que fue brutal. Allí conocimos un montón de gente, gente que estaba pasándolo mal, gente que estaba regular, y que fue para ellos un... Bueno, les dio ánimo. De hecho, estoy mirando a una de ellas, que hemos hecho buenas migas y siempre... O sea, que en esos momentos difíciles también hemos sido un apoyo todos unos con otros, porque yo si no hubiera sido por haber entrado en la organización de esa WordCamp, yo habría acabado también llorando por las esquinas, eso lo digo ya. Y además también cómo se apoyó a otras meetups, como por ejemplo Venezuela, que le hacíamos nosotros el streaming para que ellos pudieran hacer las meetups, ya que el internet allí no podía soportar ellos la conexión de un streaming, nos teníamos que estar levantando, creo que era a las cuatro de la mañana, porque ellos para poder tener un buen internet la tenían que hacer a las doce de la noche. Si hacéis el cambio horario aquí, pues nosotros teníamos que estar despiertos a las cuatro o cinco de la mañana para estar haciendo esas charlas con ellos y poder hacer esas meetups que estaban haciendo virtualmente. Y por no hablar de cuando terminábamos el after party de WordCamp España y acabábamos en una meetup en Managua, que lo que pasaba en Managua se quedaba en Managua. ¿El after party online? Sí, sí, after party online. ¿El after party online? O mejor no. O mejor no. También estamos viendo mucho de colaborar con WordCamp, pero ¿cómo equilibráis vuestro tiempo profesional? Porque estamos hablando mucho de mirar cómo colaboramos con la comunidad de WordCamp, mirar qué guay todo esto, pero cómo equilibráis ese tiempo profesional con la comunidad breve, por favor. Yo dedico prácticamente la mitad de mi jornada laboral a Wordpress sin ganar dinero. Al final es un coladero. Tengo la suerte de que me gano bien la vida con lo que hago, no porque cobre mucho, sino porque tengo muy buenos clientes que pagan bien, que hacen todo correctamente, entonces no me molestan mucho y el hecho de no molestarme mucho me deja tiempo para poder contribuir. Y es algo que ellos tienen muy metido. Esto con David lo pueden... O sea, tenemos un cliente que nos pidió, que nos financió un proyecto. Lo pagó él, él lo tiene y luego se lo ha quedado David y él lo explota. ¿Vale? O sea, perfecto. Yo, por ejemplo, dedico más o menos de media unas entre dos y cuatro horas al día a la comunidad y un poco cosas o cómo me organizo yo dentro o por qué, por ejemplo, puedo, o seguramente nos pasa a la mayoría, cómo puedo pagarme, por ejemplo, que explicaba antes de por qué me puedo ir a Estados Unidos a una WordCamp. Yo tengo un proyecto que empecé porque sí, es gratis, se puede usar y ese proyecto permite sponsorizaciones. Y entonces, es un proyecto relacionado con temas de seguridad de WordPress y empresas del mundillo en general de la seguridad o del hosting están financiándome ese proyecto. Y gracias al dinero que ese proyecto genera, ¿vale? Hay una parte que la invierto ahí y hay otra parte que la invierto en venir aquí. En venir aquí, hablaros de qué, de cosas de WordPress que en principio tienen que ver o con hosting o con seguridad o en este caso con documentación técnica. Entonces, ¿me pagan directamente por venir aquí? No. Me pagan por trabajar en proyectos de WordPress, que es lo que a mí me mola, es un proyecto que he hecho yo porque me ha dado absolutamente la gana y eso me permite estar aquí ayudando y contribuyendo a la comunidad. Entonces, a veces lo que tenéis que hacer es encontrar vuestro sitio en la comunidad. Lo que decíamos antes, seguramente en vuestro día a día vosotros hacéis algo que sabéis hacer muy bien, que pensáis que todo el mundo sabe hacer bien, cosa que estáis completamente equivocados porque seguramente lo que sabéis hacer muy bien el otro de al lado no lo sabe. Yo sé hacer muchas cosas de hosting, yo soy de las personas que probablemente sepan menos de WordPress de los que está aquí y sé que suena raro, pero es así, pero sí que es verdad que conozco muy bien la comunidad y ya está. ¿Cuál era la pregunta? Es que a mí se me ha olvidado. Claro, claro. ¿Cómo equilibráis vuestro tiempo? Ah, vale, lo del tiempo. Sí. ¿Equilibrio? No sé. Yo dedico, a ver, digo que dedico 15 horas a la semana, pero en realidad porque me da vergüenza decir las horas reales, que son muchas más. Claro, estas chapitas que veis aquí me las dieron un contributor en Chiclana y son reales, son de mi perfil de WordPress. Si vais a mi perfil de wordpress.org veis que tengo las chapas porque contribuyo a todos estos equipos, pues traducciones, WordPress TV, Core, que es una contribución pequeñita, pero ahí está, diseño, meetups, en mi pueblo, en Torre Lodones, hacemos una meetup al mes desde mayo de 2019 sin parar, incluida la pandemia, las hacíamos online. Estoy organizando también la WordCamp de Torre Lodones, que por cierto, es el fin de que viene, os veo a todos allí, va a ser la caña. Si os quedáis con ganas de WordCamp, tenéis más en Torre Lodones. Queda muy poquito, pero bueno, os reservaré, vais de mi parte y... Hay entradas todavía. ¿Qué más? Plugins, también con la colaboración de los compañeros de aquí de Chiclana, ponencias en WordCamps y creo que lo he dicho ya todo. Esto son muchas horas al día y a la semana, pero bueno, pues al final, es lo que comentábamos al principio, se traduce en conseguir trabajo. Entonces, lo hacemos porque realmente nos gusta y conseguimos trabajo y aprendemos un montón. Entonces, al final te vas organizando. Es verdad que cuando te gusta mucho una cosa y eres muy friki, pues al final le dedicas mucho tiempo. Esto puede ser peligroso y hay que acordarse también de la familia, de los amigos y de ti mismo, hacer ejercicio, hacer deporte, salud mental. Entonces, somos todos muy frikis y tenemos que tener claro que tenemos que dedicar espacio también a nosotros mismos. Voy a aprovechar para decirlo, porque me parece muy importante. Mucho Wordpress, pero también mucho uno mismo. Si no estamos bien nosotros, pues no podemos ni trabajar para Wordpress, ni estar para la familia, ni para los amigos, ni para nada. Entonces, sí que es importante bloquear esos tiempos diarios para nosotros mismos, para comer bien, para hacer ejercicio y todo eso. Es que va al hilo de lo que acabas de decir. Que eso que ha dicho Ana es muy importante. Yo, por ejemplo, este año no soy organizador de WordCamp Granada y me lo han propuesto. además va a ser una WordCamp súper especial en octubre. Podéis ir a WordCamp Granada que será en la costa tropical, pero yo no me veía. Yo tengo otras historias, también he decidido contribuir de otra manera y ya todo no se puede. Pues bueno, también he decidido cuidarme un poquito más el cuerpo. Entonces, porque si no todo el día sentado pues cultivamos un istu o un infarto muy fácil. Entonces, eso que acabas de decir es crucial. De hecho, me parece que es lo más importante. Pero sí, es difícil equilibrar, pero bueno, también Sarna con gusto, ¿no? Lo hacemos divirtiéndonos mucho porque vamos, no me digas tú que el podcast que haces con Pablo no te divierte. y conoces gente de Wordpress súper interesante, o sea, y nosotros con los ninjas exactamente igual. Entonces, pero sí, sacas el rato porque también pues creces con esa contribución. Así que hay que equilibrar, a veces dedicas más tiempo, otras menos y ya está, que siempre hay otros que también dedican tiempo. Bueno, se equilibra. Es que esto suena fenomenal, luego la verdad, todo lo que han dicho es totalmente mentira, o sea, ninguno realmente sabe las horas que he hecho. Hablando de hijos, hablando de hijos, yo tengo dos niños, el mayor tiene cuatro años, el pequeño tiene cinco meses. Yo creo que hoy es viernes, mi mujer creo que está preparando los documentos del divorcio por estar aquí. Yo este año he sido parte de la organización de varias WordCamp, WordCamp Madrid, WordCamp España, también he apoyado algunas Meetup, monté desde Madrid la Meetup de Úbeda, pero por distancias y motivos personales pues la tenemos ahí un poquito aparcada. Lo que quiere decir que yo, al igual que todos aquí, pues yo también estoy muy metido en la comunidad, en fregaos. Este año dije que no iba a participar en ninguna organización, como he dicho, tengo un niño de cinco meses, una empresa. Ana me dijo pues necesito a alguien que se encargue de los patrocinadores y tú tienes algo de experiencia y cómo le voy a decir que no a Ana. Cualquiera se atrevería. Y entonces estoy metido con Ana y con un equipo WordCamp Torrelodones, repito, la semana que viene quedan entradas y si alguien quiere promocionar su empresa podemos hablar luego después que se acerque a mí, ¿ok? Porque queda también algún patrocinio por ahí que se puede meter, ¿de acuerdo? Me lo quitan de las manos. Entonces, yo realmente no sé el tiempo que dedico a la comunidad porque también aquí vais a conocer muchas formas de apoyar a la comunidad. Yo siempre digo que también hay una que se olvida que es también hablando de Wordpress, dando a conocer Wordpress a otros. Eso también es una forma de apoyar a la comunidad. No se habla porque queda un poco más, digamos, no es tan palpable, ¿no? Pero yo con mi podcast yo con la gente que trabajo que de vez en cuando también hacemos, aparte de mi podcast también solemos hacer, solíamos hacer, a ver si lo retomamos, retomamos mesas redondas, ¿de acuerdo? Hablando de dudas sobre Wordpress. Al final, hablar de Wordpress también es colaborar con la comunidad. Entonces, medir eso es muy complicado. Colaborar en la comunidad, te diviertes, haces amigos, sueles comer bastante bien, que esto nadie lo dice y yo lo digo porque a mí me gusta mucho comer. En Chiclana especialmente, no, en general, yo creo que en general, en casi todas las WordCamp, en Chiclana es especial, es especial. Y haces negocio, es que al final todos son beneficios, ¿no? Tanto personales como empresariales. Por eso, yo nunca me he puesto, es que no quiero pensar cuántas horas le dedico a la comunidad porque si no, ya sí que es verdad que me volvería loco, pero son muchas, son muchas, pero como también han dicho, Sarna con gusto, pues no pica. Libra, que estamos tan involucrados todos en la comunidad. Yo me dije, hace dos o tres años, me dije, oye, me ha gustado esto de la WordCamp, participé en varias WordCamp, en la WordCamp de España, estuve en varias, la de Granada, fui líder también y total, que nos metemos en muchos líos y digo, bueno, yo voy a ver algo más interesante, me metí en la WordCamp y hubo. Participé el año pasado como, eso es brutal, o sea, es una cosa, lo que decía Jesús, que son 3.000 personas, imaginaos el equipo de organización, son 80 personas, solo el equipo de organización, 200 voluntarios, bueno, vamos, te tiras un año para organizar este mismo evento, pero todas las semanas reuniones de una hora y media, casi dos, con franceses, con todo el mundo. Entonces, claro, yo digo, pues para este año me voy a planificar un evento. Digo, venga, voy a repetir WorldCamp Euros, que me ha gustado, vamos a repetir, ahora en Atenas, y claro, viene el de WorldCamp Granada y dice, oye, mira, que me hace falta el tema de patrocinio, tú que estás así metidillo un poco de patrocinio también, ¿por qué no llevas la WorldCamp Granada? Venga, es verdad que hace falta ayudar, me meto en la WorldCamp Granada. Luego la admita, oye, que no encontramos un sitio, tal, al final, como está la comunidad y de hecho aquí, pues vamos empujando todo hacia adelante, pues es verdad que te vas metiendo mucho fregado y algunas veces tienes que decir, oye, hasta aquí puedo llegar, pero sí es verdad que como lo haces con mucho gusto, es todo muy personal, conoces a mucha gente, al final, pues bueno, va a lo que puedes asumir, ¿no? Si tienes más tiempo, pues lo empleas más, si no, pues bueno, intenta llevarlo un poco más, pero que al final, ¿cómo lo equilibras? Pues en tu día a día, siempre ha echado un ratillo traducciones, pues siempre todos contribuimos a traducciones, que es súper fácil, oye, este plan, el otro día, el Code Profiler, me encanta, digo, pues voy a volverme a traducir y son, pues, 1.500 cadenas, pues bueno, puse 150 a 200, pues ya está, ya, ya por ahí, digo, ya efectivamente, ya quedan menos, entonces, todos los días, hace alguna cosa, hay unas que las tiene ya planificadas, yo los lunes, a las tres y media, ya estoy liado con el tema de la organización de WordCamp, Euro, pero el resto, pues al día a día siempre le he echado un rato, y eso es, cosas que tú haces en el día a día, pero que lo aportas, y vas viendo, y porque recibes, como recibes tanto, pues dices, bueno, voy a intentar un poquito echar el granito, entonces en el día a día y con ciertos proyectos a la año. A ver, me ha recordado una cosa. Otra de las cosas guays de la comunidad es otro tipo de eventos que hay, aparte de las WordCamps, de las Meetups, las Meetups son las reuniones mensuales, digamos, que se suelen hacer en un lugar, las WordCamps, digamos, es como la fiesta anual, ¿vale? Nos juntamos, pues, un fin de semana, sobre todo para comer, de rebote hacemos otras cosas, pero hay otro tipo de eventos que no son tan habituales, pero, por ejemplo, en Granada hemos empezado a hacer uno, que son los Do Action. Los Do Action son eventos para que, con lo que tú sabes hacer, diseñadores, gente de contenido, gente de redes sociales, programadores, o sea, cualquier cosa que sepas hacer, ayudamos a ONGs, asociaciones, o a lo que sea. Entonces, nos juntamos, hace un mes, no llega, ahora tres semanas o así, hemos decidido, desde la comunidad de Granada, en vez de ayudar a una ONG, ayudar a medio planeta. ¿Cómo? Haciendo un plugin para ayudar a las protectoras de animales. Entonces, nos juntamos, hace, pues eso, hace tres semanas, un día entero, nos metimos en una sala, sin saber muy bien a lo que íbamos, porque he de reconocer, y más, llevando yo el proyecto, y nos pusimos allí, tres o cuatro, Fran también que está por allí, que es un poco el responsable técnico del proyecto, nos hemos puesto a ayudar a ONGs a que ellos, mediante Wordpress, puedan facilitar la adopción de animales. Hay, hay, claro, entonces, es muy interesante que investiguéis también este tipo de proyectos, por ejemplo, en Barcelona, en mayo, hay otra WordCamp, el primer fin de semana, y en ese caso, van a ayudar a una ONG. Están acabando de buscar a cuál, pero, ostras, es otra forma de ayudar, es decir, no solo ayudamos internamente a mejorar Wordpress o a la comunidad Wordpress, sino que también tenemos herramientas para ayudar a ONGs. Os lo digo por qué, porque yo en este caso os he dicho, yo estoy liderando ese proyecto, ¿por qué salió? El verano pasado se empezó a hablar de la ley de bienestar animal y dije, hostia, esto mola, ¿por qué no hacemos algo? Empezamos a hablarlo, a hablarlo, hemos tardado seis meses, pero se ha empezado y ahora, el software está ahí, o sea, hay un repo en GitHub donde está el código, cualquiera puede contribuir de cualquier parte del mundo y ahí está, si queréis contribuir, ayudar a protectoras de animales y demás, lo podéis hacer. Que tenéis o colaboráis con alguna protectora, o sea, con alguna asociación, organización, ONG, lo que sea, y necesitáis de la comunidad Wordpress, pedidlo, os vais a la gente, en este caso, pues podéis ir a Paco y le decís, oye, tenemos este proyecto, lo que sea, nos gustaría ayudarles, pero no sabemos cómo, hay herramientas y tenemos mucho material para poder hacerlo. Os lo digo porque no es solo contribuir con nosotros, sino que podemos contribuir, ayudar a otros, tenerlo también muy presente. Y me gustaría que ya que se ha comentado que no solo se contribuye pues haciendo código, diseñando, sino que también hablando, me gustaría que pensarais alguna pregunta que les gustaría hacer a alguno de los ponentes que están aquí. Ya que no es un evento online, ¿no? Claro, ya que no es un evento online, como dice Ana, pues… me gustaría levantar la mano los que queráis hacer alguna pregunta, ¿vale? Y… ¿Quién quiere presentar? Sin miedo, ¿eh? que… no tenéis preguntas. Mira, ahí tenemos la primera pregunta. Hola. Hola, buenos días. yo me llamo Saeed, como veis no estoy de aquí, y solamente quería preguntar si tenéis WorldCamp en Malhuacos o en África o hay algunas iniciativas que se han visto antes o todavía no hay. ¿Puedo contestar yo? Me voy un poco de los altavoces. A ver, ahora mismo, o sea, de memoria no me lo sé, me sé las de España y algunas de algunos sitios, pero creo recordar que sí que hay, ¿vale? O sea, en general, ahora mismo, bueno, y por los mapas y tal, ha habido WorldCamps hasta el… no en la Antártida por poco, pero sí que en Groenlandia. O sea, que ha habido, hay eventos prácticamente en todas las partes del mundo. Sé que hay bastantes eventos grandes en general en África, ahora poco, hace poco ha habido la WordCampsia, o sea, que eventos hay. Yo ahí lo que te diría es que vayas primero a mita.com y busques en las diferentes ciudades o en las zonas donde hay eventos de WordPress y si no, en wordcamp.org está el listado de todas las WordCamps previstas que va a haber en los próximos meses. ¿Vale? Pensa. Mira, ¿ves? Esto es fácil, porque mientras yo hablo y hago tiempo estaba esperando que pasase esto. Gracias, Javi. Hay mitad de WordPress en Rabat y en Casablanca, en Marruecos. Ahora mismo hay meetup en 115 países, hay 784 grupos y somos más de medio millón de miembros en todo el mundo. Entonces, puedes entrar en meetup.com y buscar WordPress y puedes ver el mapa de las meetups. Meetup.com barra WordPress. Las meetups suelen celebrar un evento al mes y alguna de esas meetups además hace un evento al año que es la WordCamp, que es el evento así más grande. Claro, no nos tenemos que olvidar de las meetups, que estamos hablando de la WordCamp y el contributor, que es un evento de fin de semana más grande, pero las meetups son muy interesantes también. Una cosa que pasa mucho en la comunidad es una WordCamp. ¿Por qué no hacen una WordCamp en Marruecos? Muchas veces lo que hay que pensar es qué puedo hacer yo para ayudar para que eso sea posible. Lo primero empiezas con una meetup, empiezas a conocer gente y al final muchas veces lo que pasa en la comunidad no es oye, ¿podría estar bien que esto? No. Todos vamos a contribuir a eso. Realmente no es solo tener la idea sino ayudar a que sea posible. Entonces, por ejemplo, si quieres que haya una WordCamp en Marruecos, en Rabat, por ejemplo, fácil, o sea, es entrar en las meetups, organizar mensualmente, vas conociendo un grupo de amigos y cuando pasa un momento en el que ya veis que esto tiene más cuerpo, puedes realizar una WordCamp. Pero no hace falta que tú veas oye, que quiero saber cuándo es, sino al revés, ¿cómo puedo yo ayudar para que sea posible una WordCamp? Y eso está en la mano de todos. Y la WordCamp no hace falta que sean 300, 500, 3.000 personas, pueden ser de 150, 120, hay chiquitillas y son perfectamente posibles y muy gratificantes. Entonces, no penséis en algo muy grande que hay que hacer, no, vamos a ayudar. Entonces, yo lo primero que te diría es, antes de esa WordCamp voy a ir a la mitad, voy a ver que incluso puedas tú crear un evento en el próximo mes de abril y decís, venga, pues voy a hablar de lo que yo sé y empiezas a hacer un grupo, un grupo, un grupo y eso va creciendo el cuerpo y es posible hacer una WordCamp, posible, vamos. Pongo otro ejemplo, en Granada, desde este mes de enero, enero, no sé si en enero hicimos, pero enero, febrero, estamos haciendo dos eventos al mes. Justo antes de ayer fue uno, que es WordCamp cantapas y lo que hacemos es nos vamos a un bar a beber y a comer, literalmente. Entonces, obviamente, salen conversaciones de cosas, de, ostras, tengo un cliente que tiene este problema, tú qué haces, no sé qué, salen conversaciones, pero quedamos para comer y beber y luego tenemos un poco la clásica también, que normalmente suele ser, o sea, hacemos primer miércoles del mes y tercer miércoles del mes y entonces, en ese tercero, lo que hacemos es la charla clásica. Entonces, llega un ponente, explica, por ejemplo, una de las voluntarias que hay por aquí, que es Ana, justo hace dos semanas dio una charla de SEO y hoy está aquí de voluntaria, o sea que, si alguien quiere dar una charla, estamos faltos. No, pero sí, eso también es otra cosa, si vosotros sabéis de algo o por ejemplo, yo, para mí, el ejemplo más claro de Meetup es, ¿cómo uso yo WordPress? ¿no vais a explicar nada? O sea, podéis poner, ahora mismo podríais subiros y explicarlo, o sea, no hace falta tampoco ser un ingeniero para eso, o sea, cualquiera de los que estéis aquí utilizáis WordPress de alguna manera, pues subís y explicáis, no tenemos que venir un ingeniero a explicar cómo montar el no sé qué, no, es que eso también es una mitad. Más preguntas, venga, más cosas. Una cosilla muy rápida, lo mismo que dije antes, el día importante de la WordCamp es hoy, aunque luego las charlas están muy guay mañana y la comida también, lo más importante son las mitas y no la WordCamp, ¿vale? La WordCamp es una consecuencia, pero si no hay mitas, si no hay comunidad, si no hay un día a día, difícil, cuesta mucho más, o sea, sí puede haber una WordCamp, pero va a ser más complicado, el equipo tiene que estar viéndose mea a mea al menos, o dos veces al mes, que una vez con cervezas tampoco pasa nada. Bueno, hay otra pregunta, ¿no? Sí, sí. Hola, bueno, antes de nada, muchas gracias por todo esto, ¿no?, por organizar esto, sobre todo porque yo tampoco tenía muy claro en qué podría consistir este primer día, ¿no? Mi nombre es Rafa Ramos, trabajo con WordPress desde hace unos años, ahora como autónomo, y principalmente quería saber eso, cómo se puede contribuir, ¿no? Entonces, toda esta charla de hoy me está interesando mucho porque no lo veía muy claro, y espero poder aprender más de qué forma se puede entrar, no por el tema de las traducciones o de otros temas. Pero, al hilo de lo que comentabas también del trabajo con ONG, yo estoy trabajando ahora con algunas organizaciones, y por ejemplo, ahora mismo se me ocurre que una de ellas, de hecho está trabajando con muchas webs de WordPress, pero una de ellas está basada en Drupal, y de hecho está usando una versión muy, muy antigua de Drupal. Entonces, sí que me gustaría saber un poco más de cómo podemos, de qué manera podemos entrar hacia ellos para que todo su ecosistema de webs sea al final en WordPress, ¿no? De qué manera no lo podríamos ganar y cómo de fácil sería esa migración de Drupal a WordPress, ¿no? Si tenéis algunas ideas, se agradecería. No sé si esto sería más punto para tratar en privado. la migración. Bueno, Javi seguro tendrá la contestación perfecta. No, la respuesta es, la respuesta es fácil, es, exportarlo a un Excel. Esta tarde hay una mesa de comunidad, supongo, espero, allí te lo van a contestar. Si queréis una contestación rápida, exportarlo a un Excel, importarla. Sería, sería una forma y luego llamar. más cosas, venga. Vas a llorar, ¿vale? Esa es la que no te dicen. ¿Más preguntas? Más preguntas, más cosas, una mano levantada. A ver, ¿dónde? Me da tiempo a una más, creo. ¿Una más? Mira, por ahí, Javi. ¿Aquí? Ay, que me caigo. Venga. Yo tengo una pregunta desde el desconocimiento total, que es WordPress, porque nunca lo he usado. Llevo años usando los ordenadores, he usado algunos que otros programas, Python, Java y eso, pero puedo contar seguramente con los dedos de la mano cuánto he usado WordPress, dos o tres veces. Y han pasado mínimo cinco años desde la última vez que usé WordPress. Así que ahora mismo estoy como si nunca lo hubiera tocado. En sí, ¿qué es WordPress? WordPress es un gestor de contenidos, es una carpeta con muchos archivos, lo instalas en un servidor que tenga MySQL o MariaDB y PHP y poco más. ¿Cuál sería el requisito? No, no. PHP, SQL. Apache o Nginx. Y Apache o Nginx. y puedes hacer todo tipo de webs, desde blogs hasta intranets, puedes utilizarlo como framework para hacer otro tipo de, ¿no? Para coger los datos mediante la API y hacer lo que, el tipo de aplicación que quieras. Sí, como backend para una aplicación móvil, ¿no? como... Sí, tienda online, puede ser tienda online muy sencilla o muy grande con muchos productos. No, simplemente añadir que, es que lo que has dicho es muy importante. WordPress, cuando tú lo tocaste, probablemente era aquello que decían, es la aplicación para hacer blogs, que es lo que todos los desarrolladores... Eso fue... Creé un blog hace años y se murió. Una de las cosas que sufrimos mucho nosotros es eso. Desde las escuelas de informática les enseñan y les meten en la cabeza a los informáticos WordPress solo para hacer blogs. Pero, como ha dicho Paco, WordPress puede ser el backend de tu aplicación móvil, WordPress puede ser una web que, bajo API, lance unos datos que tú, desde otra aplicación hecha con Django o con lo que quieras, puedes recoger. Por ejemplo, David, con estas aplicaciones hechas a medida de CRM, ERP y estas cosas y saca los datos o los manda a esas aplicaciones desde un WordPress. Es decir, WordPress ahora mismo es un framework. Esa es la mejor definición. Y con todo lo que ha dicho Ana, imagínate todo lo que tiene. Hay una cosa que creo que es muy importante y es que es software libre. Es open source y eso quiere, tiene la licencia GPL. Entonces, tienes cuatro libertades. No solo WordPress, sino todo lo que se hace con WordPress, los temas, los plugins, las ponencias de las WordCamps, esta reunión. Todo tiene la licencia GPL que nos permite ver el código, ver cómo está hecho, distribuirlo, distribuir copias modificadas y además venderlas. O sea, lo descargamos gratuitamente, lo modificamos para que haga lo que nosotros queramos para cualquier propósito y podemos venderlo. Y esto es lo que hace que haya una comunidad detrás de personas que contribuyen, porque podemos, a pesar de que lo descargamos gratuitamente, modificarlo y venderlo y lucrarnos. No iba a decir eso, pero me lo has quitado. No, no, pero hay más. Sí, sí, sí. No, no, genial. Aparte de lo que han dicho mis compañeras y compañeros, también tú eres informático, tú todo esto lo entiendes. La gente, veo muchas caras de gente asustada. ¿Vale? Hay otras formas de tener WordPress. Hay hosting hoy aquí en las mesas que patrocinan este evento que gracias a los patrocinadores que se les nombra muy poco y se les tendría que nombrar más. ¿Cómo se nota que me dedico a buscar patrocinadores? Gracias a ellos en gran parte se puede celebrar este día. Es muy importante. Podéis preguntarle a ellos porque normalmente en un altísimo porcentaje, por no decir el 100%, estos hosting tienen en su admin, bueno, en su panel de administración formas de instalar WordPress en tres clics. ¿De acuerdo? Con solo contratar un hosting y un dominio que normalmente el dominio te lo suelen regalar y tres clics, cualquiera de vosotras podéis tener un WordPress. ¿De acuerdo? Y ya sea para un blog, ya sea para una tienda online, hay mogollón de información. Bueno, hoy estáis en el sitio perfecto para aprender, pero en internet hay mogollón de información. Las charlas que van a ver mañana se publican en el canal de WordCAN ORG y en el canal de WordPress TV. Podéis ver idiomas, o sea, podéis ver charlas en multitud de idiomas sobre multitud de temas, por lo que quiero decir es que os podéis formar de forma gratuita simplemente poniendo un poquito de vuestra parte. Que está muy bien todo lo que hemos dicho de PHP y demás, pero que también hay una parte que al final WordPress también lo que busca es facilitar el que cualquiera de vosotras y vosotros podréis compartir vuestras cosas en internet de una forma fácil e intuitiva. Ya otra cosa es que os queráis meter en más marrones como hacemos nosotros y montar. Yo, por ejemplo, yo no he montado ningún blog y tengo una empresa. Yo creo que no he montado un blog en siete años. Pero escribo en el blog. Bueno, sí, he montado el mío. Bueno, la cosa es que se pueden hacer multitud de cosas. Imaginación al poder. También hay que tener el conocimiento, pero para conocimiento puedes tener conocimiento o contactos que sepan y que te puedan ayudar. Hoy estáis en el sitio indicado. ¿De acuerdo? Si tenéis en mente algún proyecto, lanzarlo, hablar sobre él. Seguramente habrá alguien que os ayude. Yo, por resumir, todo lo que es navegar por internet, la parte pública, vamos, mi empresa lo hacemos todo en WordPress. O sea, no se nos ocurre nada. Entonces, todo lo que tú veas que es posible se puede hacer con WordPress. Y ya a partir de ahí, pues, evidentemente, para eso está la extensibilidad que decía, con plugin puedes hacer de todo. una tienda online, un podcast, un blog, el blog ya viene nativo, pero tú puedes programar, hacer secciones de contenido, conectarte con otras aplicaciones de software, puedes hacer de todo. O sea, la parte pública, en general, es 100%, vamos, para mí es 100%, pero bueno, la puedes hacer con WordPress. Gracias por la información. Básicamente, WordPress es la navaja suiza que te permite construir tu futuro. Ahí he dejado la frase. ¿Cómo vamos de tiempo? Así que, bueno, yo creo que vamos a ir terminando ya por hoy esta mesa redonda, ¿vale? Yo creo que ha sido bastante interesante y sobre todo muy motivadora para una persona que va a empezar ahora en la comunidad de WordPress. así que yo os pediría un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Y ahora vamos a ver una cosa muy importante que es que para todo esto de contribuir en WordPress, pues necesitamos una cuenta en WordPress.reje que es muy importante para poder contribuir con la comunidad. Así que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Cómo podemos crear esa cuenta, que la vamos a necesitar para luego, para las mesas, ¿vale? Que es muy importante. Y, bueno, después de esa charla vamos a tener la comida, ¿vale? Que ya está viniendo para aquí los bocalatas, ¿vale? Que están llegando y creo que tenemos como 15 kilos o 10 kilos de chicharrones por ahí, aceitunas, que de comida aquí nos va a faltar, ¿vale? Tenemos también comida para vegano y vegetariano que no os preocupéis. ¿Vale? Así que, bueno, muchas gracias y habéis visto lo que ocurre por invitar a cinco podcasters, ¿vale? ¿Qué? 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 ¿Qué?